Como parte de las iniciativas de seguridad y salud en Pallimentos, consideramos que ofrecer alimentación es fundamental para mejorar la calidad y la productividad de nuestro trabajo. Además, mejoramos la concentración de nuestra gente, el rendimiento y una serie de factores que influyen directamente en la calidad de vida. Yo en lo personal me he sentido muy bien, ya que a veces comía nada más, llegaba cansado y me dormía. La diferencia era de que a veces nada más una o dos comidas al día hacíamos. Incluso nos dan hasta la opción, si no nos gusta un alimento, cambiarlo. Porque aquí comía una vez al día o dos veces al día cuando más se podía. Entonces tenía muchos problemas de salud y se me han estado controlando ahorita. Por la verdad, ya llego en la mañana y digo, ya va a llegar la comida y ya va a llegar el desayuno. Ahora sí nos damos un tiempo aquí mismo. Estamos convencidos que ofrecer alimentos saludables y de buena calidad a nuestros colaboradores en proyectos de pavimentos, donde normalmente es una limitante el acceso a ellos, impactará directamente en la seguridad y salud de cada uno de ellos. Y mejor aún, buscamos hábitos saludables que puedan replicarse en casa.